En unos días más estaremos atreviendo ya las obras de cárcel de los niños. Hoy estamos trabajando con una aplicación que van a dar los cardiólogos. Tenemos ya la de atrasplantes y esto nos va modificando realmente lo que es el hospital general. Y también le agradecemos mucho el esfuerzo que hace día a día la educación de Juan Hernón Redirector de la Comunidad. Esas acciones para los que nos fortalece como salud. Y queremos ir avanzando con el apoyo tanto del gobernador regional, de César Suna Millán, como su señor doctor, señora Carlinas, que nos interesaba mucho en la salud de los niños. Por eso yo quiero hacer reconocimiento a los cardiólogos, a las cardiólogas, y a los cardiólogos, y a las enfermeras, y a todo un grupo disciplinario, que este es el arranque de un proceso que ahorita mencionaremos el número de niños que hay, ya en un trámite para revisar la cirugía, y también algo que estamos haciendo que no hacíamos nosotros, y queremos que sea por medio de comunicarnos, el 4-5-6 de agosto, realizamos las campañas del año lector y el panadá del niño, que también es un proyecto importante que llevamos casi de 70 niños. Pero a mí no se lejan de llevar la palabra a los reconocidos de hoy, a los médicos que están trabajando en la decatología en general, a los cuales hay un compromiso que en los dos años, y me parece que falta dejar otro más claro. Es la cardiopatía congénica, es la enfermedad del corazón. No existen números claros en México todavía, bases de datos importantes que nos puedan decir una prevalencia exacta, pero aquí en Tijuana, en Baja California, existe la patología, y existe el interés de las autoridades por resolver este tipo de problemas. Son enfermedades complejas, son enfermedades que se pueden resolver en la mayoría de los casos, en instituciones de salud. Y bueno, en este caso, el apoyo que le dimos a Ashley, pues fue una cirugía de corazón abierto, y su problema era un defecto dentro del corazón, una modificación de dos cavidades. Un problema en mi corazón, que me hicieron que operar, que me tuvieron que operar, que me operaron, y que a todos, a hacer todos los doctores que han llevado por mí, y a todos por él, en mi corazón, que se lui pudieron poder la arbeiten, y en mi corazón, y en su vida. yo también, yo estoy unidoz, porque van a irme el salón, y no puedo... si yo, si. A mí me tocó conocer a Ashley hace unos meses. Encontramos un problema de malformación en su corazón. El diagnóstico, como lo comentó el doctor Pinoza, es una comunicación interauditural. Eso se refiere a que hay un defecto dentro de su corazón, como un agujerito en una de las paredes que dividen al corazón. El estado del primero de julio. Y a los cuatro días fue dada de alta. Su evolución fue excelente. Cassandra, de 11 años, cabe mencionar que esos apoyos de los que fomenta la doctora Urea y mis antecesores, pues es el gobierno del estado y es el seguro popular. Gracias a ellos. Estamos iniciando esta serie de procedimientos. Todo lo que ustedes han sido partícipes y se han dado cuenta en el hospital, lo que hemos...